Ahora que ya veo que podemos mejorar algunas armas, quiero lootear al máximo para mejorar mis armas. Bueno, creo que no hay nada, así que pues toca subirnos. Vamos para allá. 8, 7, 6 y vámonos. Se adelantó un poquito. Un viaje movidito, vamos a ver. A donde nos caigamos, allá abajo, vean todo lo que hay. Ay cabrón, iban robots. Iban robots ahí, ahí va otro. Espero que no vengan por mí. Ay, se movió. ¿Estamos regresando o no? Ay, no inventes, creo que quedamos en el mismo lugar. Sabía que sería joder. No, 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 no. Cuidado, trae un agujero. Lo veo. Ay, no. No puedo pegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo pegar. No podía pegar con mi, con mi hacha. Vamos a ver qué onda. Vamos de nuevo. Corremos aquí de los robots. Ay, güey, me hice daño. Venga, vámonos, vámonos. Ya estoy, ya lo sabemos. Subimos el tubo. Vámonos, vámonos. Subiendo por la pared. No. ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite. No un civil tirillas. Sé hacer de todo. Pues es un alivio oírlo. Joder. ¿Otra vez tú? Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Aquí va a salir. Pasó rayándonos. Pues sí, tienes buenos reflejos, maño. Ya te digo. No sobreviviría sin ellos. Pasamos. Viene de nuevo. JARBS. Eso era un buraf, ¿no? Un robot tunelador. Eso era, sí. Los burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar. Ahí viene. Rompió ahí. Vean. Y podemos ir por acá. Está genial. Ahí se echó a los robots, pero dejó a ese negrillo. Cómo me cae gordo. No, viene. No me digas que viene por mí. Vamos. Ahora sí. A ver. Ven aquí, ven aquí. Le di esos toques, le di esos toques. Ay, güey. Casi me traba con el láser. Órale, otro toque ese. Quedó como güey. Ay, güey. Me dio, me dio, me dio. Looteamos, looteamos todo. Acá hay otra cajita. Muy bien, ¿está todo? Vámonos. Creo que hay que subir acá. A ver. Sí, sí, sí. Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros. Qué puto viajecito de placer. En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826. Será más fácil la próxima vez. Gracias, colega. Creo que iré a pie por la superficie. Voy aquí. Hay que ir con cuidado porque... Viene uno de subida y otro de bajada. Ahí. Vámonos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Esta es mi parada! ¡Puro viaje! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero aquí no hay, este... Ok, tenemos para guardar. ¡Genial! Vamos a guardar. Listo. Creo que voy a poder modificar. Tenemos balas. Diagrama desbloqueado de proyectiles de escopeta. ¡Genial! Las caricaturas de antes están geniales. Bueno, vamos a ver. Aquí no tenemos máquina cachonda, por lo que veo. ¡Uy, hay gente! ¡Ah, pinche robot, cabrón! Un muro láser. Minuda seguridad. ¿Qué... Si lo han puesto es por algo. ¿Qué robot tamás, cabrón? Tiene que haber algo importante al otro lado. Muy cierto, camarada mayor. El centro de distribución que buscamos está al otro lado. Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza. Hay una reparadora más adelante. Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser. Otra nevera loca. Perdón. Discúlpenme. Vamos. Una nevera loca. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos algo de... Ah, y tenemos varios, este... Cosas, dice. Vulnerabilidades de los robots. Del supervisor del equipo de reparación para Víctor, jefe de seguridad. Te ruego que transmitas la siguiente información al personal en la reunión. Dice. Atención, ingenieros junior. En vista de las incidencias cada vez más frecuentes que hacen que los ayus se queden desbloqueados en un bucle infinito y que sigamos investigando. No olvidéis apagarlos a diferencia de los robots operarios. Dada la naturaleza de los diseños, los robots técnicos del laboratorio tienen el centro de las terminaciones nerviosas ubicado en el COTSIS. En caso de haber aproximados al robot con cautela y por detrás, inserta una herramienta en la ranura para acortarle el circuito y avisar a un técnico. Los RAFITs no son como los demás y abrirlos es totalmente prohibido porque si no lo retiran un especialista, su célula de energía puede detonar. Las actividades sospechosas. 15 de mayo de 1955, subjefe de seguridad para el jefe de seguridad. Alto secreto. Una médica a la que asignaron hace poco al complejo incrementando la frecuencia de vista al preso Petrot por lo que general en detrimento a los demás presos. Solicito permiso para aumentar la vigilancia externa a Víctor Petrot. Preso número ta, 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 en la... Ok. Ya ahí tuvo contacto con una... Pudo haber mandado más información, yo creo. Estratos de una denuncia, dice. Denuncia de un testigo respecto al preso F451, clasificación social 1. No creo que puedas que Petrot sea psicópata, pero no es un desertor. Incluso, aunque le pagasen por traicionarnos y los reclutasen para su causa, es, en fin, es como un crío, sabes. Que quiere que lo amen y lo respeten. Quiere que le digan que es muy listo y muy bueno. Por aquí das una vuelta y te aparece un genio en cada esquina. Así que se volvió loco de puros celos. Por supuesto que podría haber causado un sabotaje. Pero no porque los yankees lo comprasen. Incluso, aunque hubiese dinero de por medio, para él no sería más que una excusa. Quiere que se le dé reconocimiento. Y si no puede conseguirlo como científico o ingeniero, lo buscará de otra forma. Quiere salir de los libros de historia, pero en qué clase de historia es algo que le importa bien poco. Y como lo habíamos dicho desde un principio, pues era obvio que siempre en científicos, tal vez uno quiere tener más méritos que otros. O más reconocimiento que otro. Así que vamos a seguir viendo el informe psicológico. El estado mental y psicológico de Víctor Petroth conduce al siguiente diagnóstico. Narcisismo acusado. Depresión profundamente derivada de un complejo de inferioridad desarrollado. Celos derivados de una sobrecompensación de ego. Obsesión por la imagen teatral. Y ansia de reconocimiento. A la vista de esto, no se puede considerar que Petroth sea un traidor calculador. Sus delitos obedecen únicamente a factores traumáticos. El posible dinero estadounidense de haberlo no fue motivo, sino que un mero pretexto para que su ego inestable. Recomiendo encarecidamente trasladar a Petroth a una ala de aislamiento psiquiátrico para ofrecerle un tratamiento adecuado. Ok. Listo. Aquí tenemos la máquina. Quiero, has vuelto. La máquina cachonda. ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola. Vean, vean, vean todo lo que dice. Debo atravesar un muro láser. Con vida a poder ser. ¡Qué idea tan absurda, cielo! Es muy arriesgado. Mejor quédate conmigo. Te haré lo que quieras. Ok, vamos a ver. Dame protección contra el láser. ¡Oh! ¡Qué rudo! Me dan temblores. Arrímame todo el polímero. No te dejes mangonear. No hay tiempo que perder. No le hagas caso, tío. ¿Quieres separarnos? Quítate ese estúpido guante. Quédate conmigo para siempre. Ya veo. ¿Quieres que me líe a golpes o que te destroce? ¿Me matarías por un estúpido guante, cariño? ¿Cómo sobrevivirás sin mí en este mundo cruel y violento? Fácilmente. Tampoco es que me estés ayudando mucho. Pero puedo fabricarte cosas de la nada, cariño. Necesito polímero y otros componentes. Méteme el polímero para que pueda darte placer. Ok, vamos a seguir avanzando. El beso de Nora. Durante un tiempo ilimitado, si te hacen daño letal, te quedas en un PC. Al recargar la habilidad puedes volver a usar, sí. Vale, lo pillo. Te daré polímero y los componentes que quieras. Pero instálame ya la protección láser. A tus órdenes, semental. Mejor e iniciada. Listo. Relájate y disfruta. Pero nunca dejes de decirme guardadas. Me voy a liar a puñetazos. Sí, sí. Castiga, me amo. Me gustan los machos fuertes. Ya tenemos eso. Sistema de defensa activado. Intenta atravesar el muro. Ya tenemos el sistema. Vámonos. Ay, sí me hizo daño, pero... Me ayuda. Pega como patada de mula. Vamos a seguir avanzando. Aquí se va a poner algo denso, de seguro. Viene una cinemática. ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? Venga. No te preocupes. Estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien. Tienes que irte ahora mismo. Un tipo va a por ti. Está armado y lleva un guante polimérico experimental. Seré el hombre de Sechelov. Larisa, ¿has hablado con él? Me hubiera atacado por un muraz. Lo llevamos a la enfermería y... No podía dejar crecer lo que haces en más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Me das miedo cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida al cielo. ¿Será el Petro? La esperanza es peligrosa. Mientos. Manos arriba. Víctor. ¿Qué está pasando? Si es Víctor. Si es Víctor. Las manos en la nuca. Víctor. ¿Quién coño eres? El mayor ni chat de operaciones especiales. No responderé a más preguntas. Se nos va a escapar. Lo más lógico. No puede terminar el juego aquí. Víctor, haz lo que dice. Axelov. Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? Intrusión. Alarme. Oye, siento. Alarme. Alarme. Tengo que matar estas cosas. Y aquí empiezan los problemas. ¡Ay, güey! No, no, no. No, la cerré. Ábrete, ábrete. Ay, güey. Se me da bastante bien manejar a esa red. Es casi como si fuera a los hilos. Ahí está. Ay, no puede ser. La pude haber cerrado desde un principio. Mira, tengo la escopitita. Ay, güey. Órale, perros. Ay, güey. Vámonos, 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 vámonos. ¿Por qué corre el espacio? Es casi como si fueran suyos. Y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó. Listo. No creo que entre. Petrov huyó con una fuente de energía portal. Cada vela alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. No usa la puerta, dice la misión. Pues la vela o la llave no está aquí. No, 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 no. Me falta un robot de los que vuelan y lo matamos. Los análisis genéticos no se consideran oficiales y no pueden presentarse como documentos para... Bien. Bien. Atención a todos los trabajadores. Uy, lo hice cachos. Es para recordaros a todos que no os llevéis especímenes vegetales a casa en ningún caso, por inofensivos que parezcan. Las flores de los laboratorios pueden tener rasgos genéticos integrados con efectos negativos en la calidad de vida. Si se cultiva en un laboratorio, en él se queda. Punto. Ok, vamos a bajar. Creo que hay que ir por acá por los lásers. No, no es por acá. Algo estoy omitiendo por acá, por la puerta. Vamos a ver. Ok, es por aquí por la ventila. Vámonos. Se han muerto. ¿Qué es cierto? ¿Entonces tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente. Pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así. ¿Entendido? La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. Ok, ¿la tenemos que meter ahí? ¿O tenemos que abrir la puerta? A ver. Vamos a ver. Ok. No pudimos. Vamos de nuevo. No puedo, no puedo. Venga. Vamos, vamos. Vamos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Listo. Lo logramos. Ahora sí creo que nos podemos llevar la vela por acá. Uy, aquí hay algo para lutear. Ahora sí la llevamos. Ahora sí la llevamos. No me digas que salieron más robots. nos vemos. No, no, no. Está. Avanzamos. Esos estibadores están locos. ¿Es cosa de Petrof? Cuidado. Los estibadores son muy resistentes No podrás hacerles nada con una simple hacha La terapia de choque suele funcionar con los tirados Ya sean metálicos o no Tenemos más información aquí Tenemos dos de información Vamos a ver qué dice Vamos a lutear aquí Todas esas piezas nos van a servir para En algún momento para lutear Así es que pues lo siento Pero nos va a ayudar Dice solicitud presentada Solicitud presentada el 18 de mayo de 1955 Por el complejo subjefe del complejo Babilop Para el jefe de logística Camarada Serchenko Como es que se pierden tantísimos de tus robots Ayú A6 No dejan de averiarse Simplemente desaparecer Por supuesto me he puesto en contacto Con el complejo Pavlot Y van a enviarnos unos cuantos más Estén en punto los estibadores Pelícano Para un nuevo cargamento Mañana Y soluciona lo de los ayus que desaparecen Presta atención al inventario de equipamiento Estás avisado Ahora vamos acá Informe 15 de abril de 1955 Dice jefe de recursos humanos Jefe de seguridad Informe De la última evaluación psicológica Periódicamente del complejo Babilop Del 15 de abril de 1955 Se realizó una evaluación psicológica Periódicamente a 85 de los 86 trabajadores O sea faltó uno De menor categoría de la plantilla del complejo De complejo Un trabajador está ausente Fedor Lebedin Mira Yuri Le pregunto a Fedor Por esto Por su parte Es un tipo estupendo Perdió una pierna en la guerra Pero sigue sirviendo a la patria Lo mejor que puede Pero por otra parte Nunca se presenta Los reconocimientos médicos Y es bastante antisocial Como haya vuelto A empinar el codo O tenga problemas Va a haber que ayudarle Al fin y al cabo Es un veterano Vamos a ver Correos Aquí tenemos Correos Babilop Avanzamos Ay cabrón Me va a matar esta cosa Listo Parece la voz de Petrov Espero que no tenga Los sesos esparcidos Por todo el suelo Necesitamos a Petrov vivo Date prisa mayor ¿Qué cojones te parece que hago? Sí, pero tengo que bloquear No inventes Esos estibadores Me van a hacer daño Todos los miembros De la familia Que han recibido Una notificación Deben presentarse En control Pediada Al final de la jornada No presentarse Se considerará Uy cabrón Están locos Parece que hubo Un fallo De contención En el taller De algas Y se produjo Una fuga De materiales Experimentales Eso nos viene bien ¿Por dónde es? ¿O qué es? Ahí Tenemos que ir Al polímero ¿Cómo voy a subir? Ahí está Entramos al polímero Salimos Salimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno ¿Qué tenemos aquí? Ok Encontramos algo importante Ay no Uy perro Lo matamos Lo matamos Lo matamos Venga Vamos a avanzar Esta es la luna Una especie de cerradura Se abrirá cuando hayas introducido un recipiente de polvo lunar en cada orificio A los empollonesos encantan los cerrojos enrevesados A buscar recipientes Bueno tenemos creo que ya uno Tengo uno Faltan varios Faltan dos Para ser exactos Pero oímos robots Pero oímos robots Vivo robots Es una canción rara Pero me gusta la voz de la chica A mí también ¿Es una radio del futuro? Eso es sí El profesor Leveredith de la academia de las consecuencias ha desarrollado un algoritmo no lineal Basado en los principios de la matemática cuántica no conmutativa Charles ¿Sí? ¿Con quién estabas hablando? Perdona te lo explicaré para que lo entiendas La academia de las consecuencias ha encontrado una forma de calcular las ondas de radio musicales del futuro En realidad no es que la reciban No es una máquina del tiempo Lo que oyes se basa en un cálculo matemático muy específico Un algoritmo extremadamente complejo basado en neuropolímeros Vale ¿Tengo que entrar por el polímero o no sé por si? Venga Aquí voy a encontrar algo yo creo ¿Salimos de aquí? No, nada Uy, ¿qué encontramos? Un diagrama electro Es para fabricar un arma, eh Cruces el agua y es el coronavirus No, bro Según son polímeros o no sé qué Otra vez No tan rápido, camarada mayor El tiempo que interactuar con este modelo te resulte desagradable Pero conviene comprobar si tiene algo útil Vale Si le saco un buen arma Supongo que merece la pena Uy, tiene aquí el polvo lunar o la llave lunar Tenemos otra Muy bien Ahí está Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con ella? Tenemos un arma nueva ¿Has tirado ya ese estúpido guante? Ni pensarlo Me gusta cuando te enfadas Sí, sí Ríñeme Tenemos un arma nueva Crear, vamos a crearla Perfecto, tenemos un nuevo arma Artesano Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Ron Estaba muy solito Nos va a dar un arma, vean cómo saca Vale ya, cuando acaba esto Qué buena Armas de energía En vez de balas Las armas de energía consumen energía de guante A través de un cable Ok Está muy bien De verdad Por favor ¿Puedes no matar a nadie más? A veces no puedo evitarlo Monorro Vale, al menos inténtalo, ¿vale? Qué puta locura Sigamos Tenemos otro polvo Tenemos un arma nueva Vamos a probar Si Oh, ya no podemos Sí, sí Mejorar Mejoras de arsenal Vamos a ver Podemos Consumible Munición Indicar cantidad No me quiero cuidar Sin municiones Ok, no puedo crear No puedo crear armas Vamos a seguir avanzando No tenemos No podemos hacer balas Y tenemos que salir de aquí Vamos a ver Por dónde llegamos Ok, es para acá Charles ¿Para qué necesita Petrov una reparadora? ¿Por qué quiere controlar a Nora ese perturbado? ¿Y para qué necesita armas si tiene robots? El traidor se dio cuenta de que los empleados plantarían cara a los robots hostiles Y de que los soldados que defienden la instalación intentarían conseguir armas más poderosas Tendrá miedo de que alguien lo encuentre y lo ejecute como el pedazo de mierda Tenemos otro polvo Bien podría ser De todas formas, Petrov no pudo hacerse con ninguna reparadora Sin embargo, corrompió los algoritmos de Nora de forma espalda Ok, ya tenemos las llaves Así es que vamos Está genial eso de la música Que la crean por medio de algoritmos Sería como Bien, tenemos más cosas Ok Ya tenemos la llave, vamos Ya tengo otro Y tenemos también otra ¿Tengo dos? Sí, sí, sí Ya Listo Ay, güey No había visto esta Pero estas no le hacen daño Ay, y viene uno de estos No, 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 no No está muy buena que digamos Ay Cambio de arma, por favor Ahí está Me tengo que meter al polímero Vamos a salir Ahora sí Listo, lo partí Y vámonos Carga, carga, carga Listo Le entra Y bueno, pues vamos a aventarnos Ya matamos a estos bueyes Y tengo que matar esta cosa Y tengo que matar esta cosa Listo La paralicé Muerta Ay no Este sitio es enorme Y tiene el nombre de Sechenov Escrito por tú Dice Atención Visita con frecuencia La reparación Nora Y no olvides aprender habilidades activas Y mejorar tus armas Para completar misiones De forma más eficientes Y posibles En todas partes ¿Dónde estamos? Es el archivo de semillas El corazón del complejo Babilov Aquí se almacenan muestras De toda clase de plantas Para poder cultivarlas En Marte y en la Luna Estos experimentos asombrosos Podrían perderse para siempre Una colección enriquecida diario Con muestras experimentales Por donde Ok Hay que evitar a esa madre Que está ahí Vamos a ir por acá A ver Uy que bien Aquí encontramos algo Para lootear Uy que bien Encontramos una sala de guardado Vámonos Tenemos a Nora Y bueno amigos Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí Ya este Hemos avanzado un poquito Perdimos mucho tiempo En la escalada Y las muertes Si este video te gustó Te invito a que Te suscribas Le des a la campanita De las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós 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 Gracias por ver el video.